Este es el monumento al general Baquedano Chantarini. El general Baquedano fue el principal artífice de la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico. El monumento fue inaugurado en el año 1928. Se dice que el militar pasaba todos los días por acá para comprar en las ferias vecinas y compartir con los rotos. Según el HDP de Cast, sigue compartiendo con los rotos todos los días. No puede ser, no puede ser. Esto está todo seco por la sequía, Chantarini. ¿O será porque los empresarios se saquean hasta el agua para regar la plaza? ¡Hijos de puta! Estamos acá en la estación Baquedano, Chantarini. Esta estación fue construida como el plan de extensión de la línea 1 del metro de Santiago. Fue inaugurada el 31 de marzo de 1977. Se dice que aquí, durante el estallido, se usó como centro de tortura. ¿Será cierto, Chantarini? Jorge, escucha, escucha. Estamos acá en el jardín de la resistencia, Chantarini. Miren qué bonito y qué tremendo también. Pero mirá qué bonita iniciativa. Nueva constitución, legalización de la eutanasia, equidad de género, los homofemicidos y violaciones. Sí a la inclusión de polvos originarios, no a la privatización de agua de ríos. Educación gratuita de calidad. Mientras exista miseria, habrá rebelión hasta que la dignidad se haga costumbre. Precioso, Chantarini. Mirá cómo quedó el cine arte Alameda, Chantarini, hecho mierda. El cine arte Alameda sirvió en el momento de estallido para ayudar a los lastimados. Aquí estaba la Cruz Roja. Mirá vos. Fue inaugurado en el año 1992, con el afán de pasar el cine arte nacional e internacional y de poner esas películas que nos prohibían ver en los cines comerciales. Como la última película de los Pacos... Malditos Bastardos. Llegamos, Chantarini, viendo pura cultura nacional. Bien, qué precioso. Hecho por el pueblo. Un nuevo programa de televisión. ¿Quién quiere ser universitario? Y estas son las opciones. Ser policía, patear piedras. Universidad no ha acreditado a tener pituto deuda por 20 años. La bendición de Don Francisco. Y aquí tenemos a Don Francisco. ¡Siga participando! El GAN fue construido con una conferencia para las Naciones Unidas. Después fue un centro cultural hecho por Allende. Y después los militares lo usaron como sede del gobierno, mientras arreglaban la moneda bombardeada. Con la democracia se transformó en un centro de convenciones. En el año 2006, un incendio expresó la mitad del edificio, se remodeló y se convirtió en un centro cultural inaugurado en el año 2010. ¿Qué tal, Chantarini? Esta iglesia, Chantarini, comenzó su construcción en el año 1852, donde se dice habría vivido este español titulado Pedro de Valdivia. En el año 1983, la iglesia de la Veracruz la decretaron monumento histórico el Ministerio de Educación. Aquí estamos en el Fashion Park, también destruido. Las pérdidas de todos los lugares que vimos, por ejemplo, el Cine Arte Alameda, se estiman que son de miles de millones de pesos. Las de la iglesia, también miles de millones de pesos. Aquí, en el Fashion Park, se estiman que son... ¡20 lugares! Hay gente que toma estos rayados, Chantarini, como un acto de vandalismo. Pero para mí es intervención urbana, es street art, para que me entiendan mejor. Pero falta el grafili más típico del pueblo. ¡Pico, pal, que le! ¡Nos vemos en otro capítulo de Turco L! Un saludo para usted, Chantarini. Oiga, usted está vestido como el bombo fika. ¡Bombo fika, la puta que te parió! ¡Bombo fika! ¡Bombo fika! ¡Bombo fika, la puta que te parió! ¡Bombo fika!